Miren, ¿cómo estás para NTV? Ya tienes la nueva revista Gata Show. Así es, efectivamente la quinta edición para mis amigos de NTV. Estamos muy felices y estoy bien acompañada, mis amigos. Tengo aquí a Fenomenal, la sonora del cabiao, lo máximo, es paulente, lo que es salsa. Tengo a mi amiga Martita Chuquepiondo, más conocida como la Mujer Gua. Ella también se ha hecho presenta acá con nuestra quinta edición en la cárcel. Obviamente tenemos aquí a Carlitos Colchado, un reconocido chef, que ahora ya es un nuevo figurete de la farácula. Él es profesor, ¿no? Y tienen ahora un semillero de chefs, ¿no? Que es justamente acompañado de sabores del Perú. Y Lunita Guión, de la página, nuestra página de lo que es Orozco, para estar Lunita Guión, ¿no? Y agradecer a todos ustedes, amigos. A partir de mañana estamos en los kioscos de Lima y el Callao. Un magazine diferente. Y en la que otro tenemos a Sandra Arana y de nuestro amigo José Lito Carrera, Rosalía de Entretenimiento. Todo lo que es nutrición, Orozco, Poc, Mascota, la agenda Gatuna, la agenda Chalaca, entre otras bondades, ¿no? Ahí está, está la Lelia Casanola también. Por supuesto. ¡Pues esto! Yeriko y los protagonistas. Las notas lindas. Que sus protagonistas son su familia, ¿no? Su familia. Ahí está. La Casanola. Amigos, ya saben, estamos a partir de este viernes en los kioscos de Lima y en el Callao. Está a 3 soles. Un magazine diferente. Gatashow. Gracias a todos.